Mucha atención que el alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos, está en Bogotá por un recorrido por algunos ministerios. Uno de los pasos está relacionado con el avance de la doble calzada Buga Buenaventura. Consideramos que temas relacionados con la minería en Zaragoza e igualmente la parte de algunos conflictos con las comunidades deben ser rápidamente solucionados para que la obra no se estante. El secretario de Gabinete, Lewis Montaño, manifestó que a través de la administración distrital se están adelantando gestiones para que las obras de la doble calzada Buga Buenaventura avancen con mayor agilidad y que no se sigan paralizando los trabajos por cuenta de los desacuerdos con algunas comunidades asentadas sobre el tramo de Citronela. El alcalde sostuvo una reunión con representantes del Instituto Nacional de Vías, el Ministerio de Transporte y la Presidencia de la República para tratar este asunto. Obra que ha tenido un avance pero también ha tenido muchas dificultades con algunas comunidades y el propósito es lograr avanzar en ese tema para que así mismo pueda avanzar la obra en algunos tramos, específicamente en lo que tiene que ver con el tramo de Citronela. Allí hay, ese es el tramo uno, allí hay unas situaciones con algunas comunidades como de Citronela, La Caucana y el propósito es darle fin a buen término a esa situación y poder avanzar con la construcción de esta importante obra para la competitividad del país y desde luego para Buenaventura. Se espera que luego de la reunión se logre concretar el tema de las comunidades que tienen paralizadas las obras en algunos tramos. Bueno, de pronto las dificultades que se han presentado tienen que ver con la adquisición de predios. Tú sabes que el gobierno con un debido estudio hace una oferta para comprar determinados predios, pero los propietarios de esas tierras tienen otras expectativas y siempre allí es que se enfrascan algunas discusiones, pero el propósito es que se pueda avanzar y desentrabar este importante proyecto. La minería ilegal que continúa en Zaragoza y otros tramos de la vía también es otra de las situaciones analizadas por los entes nacionales, pues es una problemática que también afecta la obra. Ya está listo el censo respecto al número de personas afectadas luego del vendaval ocurrido en Buenaventura el pasado viernes. Según Eclopat, la lista está más allá de los 2.000 afectados. Luego del recorrido realizado por el Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo, se contabilizó que más de 2.200 personas resultaron afectadas por el fuerte aguacero de la madrugada del viernes. Las afectaciones se registraron tanto en la zona urbana como rural del puerto. Un rango de 2.400 personas afectadas del vendaval de la madrugada del viernes, donde 1.960 personas fueron afectadas aquí en la zona urbana y 426 personas en la zona rural. Aunque las lluvias se han mantenido en las últimas horas, no se han reportado más daños. Hasta el momento nosotros ya la política continúa la de entregarles a las personas en el menor tiempo posible las ayudas humanitarias a la comunidad de Buenaventura sigue esa misma política. Eso es algo que hay que recalcar de esta oficina, de la directriz del alcalde distrital. Hay que también saber y valorar y entender que esta oficina es su deber ser y nosotros estamos prestos a ello y estamos continuando. Para eso estamos hoy mismo iniciando las ayudas, la entrega de las ayudas a la comunidad de Buenaventura en distintos barrios. Esto para saber y entender de la comunidad. Vamos a iniciar hoy con las entregas, pero de los barrios donde tuvieron menos afectaciones. Hoy se inició con el proceso de entrega de las primeras ayudas humanitarias a los afectados de la zona urbana. En el continente de la ciudad, exactamente en el barrio Cascajal, un hombre fue herido gravemente. La motilizada por parte del agresor fue un fusil. La policía ha manifestado que investiga este caso y que al parecer es pariente a un alto funcionario de la administración municipal. En una conocida clínica de la ciudad se recupera el herido quien responde al nombre de Alberto Grueso, más conocido como El Gordo, dedicado a oficios varios, que recibió varios impactos de fusil, cuando ya partida con unos amigos en su residencia en el barrio Cascajal. A ver, en las horas de la tarde se presenta una agresión contra una persona por parte de un individuo quien al parecer le ocasiona varios impactos con arma de fuego. Afortunadamente es trasladado en forma inmediata a la clínica Santa Sofía y allí se le brindan los primeros auxilios. En este momento se encuentra en recuperación y esperamos adelantar las investigaciones que correspondan para poder esclarecer este caso y poner en buen recaudo a este criminal que cometió. www.soydebuenaventura.com Queremos también recordarles que estamos ubicados en el centro de la ciudad, exactamente en la calle Videla, en los altos de la Boutique Escándalo, una cuadra más arriba de la discoteca Las Arcadas. El noticiero de Buenaventura está ubicado en la calle Videla, en los altos de la Boutique Escándalo, una cuadra más arriba de la discoteca Las Arcadas. El noticiero de Buenaventura es el informativo que todo el mundo ve. ¡Gracias!